Buen día hermanos, quiero darle la gloria a Dios Padre y darle las gracias a mi pastor David. El día jueves mi niño estaba enfermo, Samuelito, empezó con síntomas de gripa, pero ya en las horas de la noche empezó a toser y empezó como a subirsele la fiebre. El niño se acostó a dormir, pero se despertaba cada rato, estaba muy incómodo porque no podía respirar. Se despertó, me dijo que hiciéramos una oración, oramos y después me dijo que por favor llamara al pastor David. El pastor David oró por él, pero pues pudo descansar un poquito, pero siguió con la molestia, no podía dormir y ya no respiraba. Estábamos muy asustados porque no podía respirar bien. A medianoche llamamos al pastor David, el pastor volvió a orar por el niño. Ya él logró dormir un poquito más, pero pues siempre estaba incómodo, pero ya en la mañana el niño ya podía respirar mejor. Cuando se levantó ya me decía que se sentía bien porque mi pastor había orado por él, ya podía respirar, él no tenía fiebre y podía comer porque pues él no quería recibir ningún alimento ni líquido ni nada. Entonces ya él amaneció mucho mejor y podía respirar y comer normal. Quiero darle la gloria a Dios Padre por sanar a mi hijo. Gracias a mi Señor por sanarme y mi pastor por su oración.